Es tiempo del francotirador José Monroy, Sorrías, Pepe. Carlos, amigas y amigos, muy buenas noches. Recientemente hubo una reunión cumbre del G20, que no integra ni más ni menos los 20 aparentemente más importantes líderes del planeta. Entre ellos se invitaron al presidente de México. Estamos hablando de que están los países que tienen mayores economías, mayores retos y desafíos, mayor tecnología, y desde luego que son punta de lanza en muchos de los temas de la agenda mundial. Ayer el presidente mexicano se dedicó a dar algunos consejos. Por ejemplo, a pedir que el tema de la deuda fuera tratado de otra manera, que se condonara de alguna forma el pago de los intereses de la misma. Que se tratara a los países pobres como a los países ricos en cuanto al nivel o monto de los intereses que pueden costar los créditos. Pero también ayer el presidente habló de la experiencia mexicana. Habló de la forma en la que se ha atacado el COVID. Y habló de la necesidad de comer frutas y verduras. Digámoslo en blanco y negro. Y desde luego cada quien mata las pulgas a su manera. Esa es la forma en la que el presidente cree que debe de dirigirse a los 19 o 20 más importantes líderes del mundo. Y bueno, con una taza de café, en un tono coloquial, aunque la vez pasada pues traía el cuello totalmente desparpajado y no hubo alguien que le dijera, señor presidente, salí, nice usted el cuello. No por él, sino porque está representando a México. Pero tal vez habría otros temas que seguramente hubieran sido interesantes. Porque al mundo, Carlos, tengo mi reserva de que le interese mucho la 4T. Y tengo mi duda de que el tema que ha colocado al centro de la agenda el presidente, que es la corrupción, sea exactamente la gran preocupación del mundo. Aquí hay una agenda que es estrictamente local y que nace de la hormona. Así, literalmente, que se viene arrastrando en la lucha social que encabeza el hoy presidente López Obrador. Es difícil hablar con los líderes del mundo, sobre todo con aquellos que ya tienen mucha cancha en el tema. Pero es más difícil, Carlos, el aceptar cuando no se está en el nivel, en la altura y en las condiciones de pares. Lástima por México porque podría haber sido una oportunidad importante, interesante para que se hicieran otro tipo de planteamientos y para que nos volten a ver de otra manera, no riéndose de nosotros. O, como lo calificó un periódico norteamericano en su editorial, peligro con un demagogo populista al frente del gobierno de México. Conste, Carlos, no son mis frases, son las frases de un periódico de clase mundial. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Pepe, y muchas gracias a usted, como siempre le digo, por su cariño, su cercanía, su tolerancia. Soy Carlos Ramos Padilla, que tenga usted una espléndida noche, la mejor de todas las noches. Y recuerde, esto aquí, aquí, va en serio. ¡Gracias!